¡Qué pasa, manes! Es bonito, ¿eh? Ver esos tres azules ahí, maravillosos. Cristiano Modric y Alves Totti, in a draft. Así que, chavales, os voy a enseñar el equipo que nos quedó. Tendremos que hacer pequeñas modificaciones, pero ojo al tema, ¿eh? Ojo al tema. Bueno, chicos, pues ya lo estáis viendo. Aquí tenéis la plantillaza que nos sacamos de la manga. Con Check Record Breaker. Tenemos la conexión Totti aquí en banda derecha con Garen Sido, Bale, Sif, Aduriz y Cristiano Totti. Aquí tenemos a Dani Suarez enganchando poco a la aquí. Un poquitín la defensa un poco floja, la verdad, por el tema de química. Pero bueno, tenemos por aquí en banquillo gente muy sana como Jackson, Kane, Sterling o Zildo89 y demás. Tenemos también a Rosales, que puede ser determinante en el transcurso del torneo. Y lo que tenemos es muy sencillo. Subiré goles de los partidos que vaya ganando. Si pierdo en el primero, pues solamente subiré el primer partido, ¿no? Y lo que haré será el último partido en el que lleguemos. Si llegamos, por ejemplo, a semis, subo las mejores jugadas de semis. Si llegamos a la final, pues goles hasta la final y las mejores jugadas de la final. Y luego los sobres. Así que bueno, espero que podamos llegar adelante y adelante. Y vamos a ir buscando rival. A ver con qué nos sale nuestro rival. Uy, uy, uy. Messi, Totti, Neymar ahí arriba también. Griezmann, Rana, blablabla. Cristiano Ronaldo de MCD. Cristiano Ronaldo de MCD, el de 96 de media, enganchando ahí con un Neuer de 91. Vamos, Gares. Vamos, Garen. Uy, buscaba el autopase. Sí, lo consigue. ¡Pum! Bueno, un poco de fortuna en el rebote, pero la jugada fue increíble. Vamos, Cristiano. Va, la guarra, pero el gol. Hay que asegurar, hay que asegurar, chicos. Hay que asegurar. La guarra y el gol. Y... No. Venga. Dale. Vamos a ver. Venga. Dale, dale. Hazlo, hazlo, hazlo. No lo pienses. Sí, lo hizo, lo hizo. Bueno, a ver con qué nos viene aquí. Dos Totti. Messi y Neymar, acompañados por Robert Lewandowski con Oblianka, Krišovic-Douglas... Bueno, 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 bueno. Puede estar el partido interesante. Puede estar el partido interesante. Vamos a ver. Cuidado con el correr en corto. Ojo, que nos hace el amago. Uf. La libreta terrible. ¡Vamos, Baila! ¡Ay, Dios! ¡Qué parador! ¡La Virgen! Esa es. ¡Vamos, Gareth! ¡Ay, Dios! ¡A Durif! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Qué bien, Chek! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Buena, Kaskin! ¡Buena! ¡Buena! ¡Lol! ¡Vamos, Diego! ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Veis! ¡Hay que llegar! ¡Lol! ¡Lol! ¡Y eso no hay penalti colgado! ¡Uf! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Vamos a abrir los córneres porque Steve sale con... ¡Hostia! ¡Lol! ¡Lol, Godin a la media vuelta! ¡Ojo, eh! ¿Tirará? ¡Claro que tira! ¡Oh, joder! ¡Lol! ¡Qué parado! ¡Pero bueno, Chek! ¿Qué cojones pasa ahí? ¡Lukita! ¡Cristiano! ¡No remata nadie! ¡No remata nadie! Voy a ir a rematar yo ¡La puta que me parió! ¡Qué cojones! ¡Pero bueno, chaval! ¡Pero bueno! ¡Me cago en Dios! ¡No, na! ¡Se sacó el rabo Toddy! ¡El Neymar Toddy es, tío! Bueno, no sé si era Neymar... Sí, Neymar era Toddy también ¡Joder! Se nos pone la cosa jodida ¡Madre que me parió! Nada, chicos Que no vuelo la bola, ¿eh? Lo de la química Una puta mierda La puta química de mierda De los cojones ¡Pero! ¡Qué karate kid! Y la de su puta madre Dios, no llevamos Ni un balón de cabeza, tío ¡Madre mía! ¡Va a pararlo todo Diego Alves! ¡Madre mía! ¡Vaya pesadilla de portero, tío! ¡Madre mía! ¡Diego Alves! ¡Doti! ¡Y la de su puta madre! ¡Vaya pesado, chaval! ¡Vaya pesado, tío! ¡Vaya pesado! ¡Vaya pesado! ¡Vaya pesado! ¡Vaya pesado, tío! ¡Madre mía! ¡Ni totis ni nada, tío! ¡Es que qué quise hacer con esto, joder! Bueno, empezamos por este Y va, con el que tiene un único nada más Confiemos, tengamos fe ¡Se... ¡Fe... ¡Casillas! Otros dos Venga, tres únicos ¡Va, confiemos, confiemos! ¡Puede venirse un Toti! Confío en ti Antoine ¡Tai! ¡Dani! Ni un puto O lo único Ahí vamos a por el último Por el último de premio Vamos, confío en ti La caseta A ver si nos trae algo A ver si nos trae algo Vete a tomar por culo, chaval Bueno, chaval Este es lo que hay Lo que hay No hay más Se ha tomado por culo Bueno, pues espero que os haya gustado Espero que dejéis vuestro like Espero que por lo menos, pues Hayáis disfrutado de... Vaya basura, ¿eh? Dios Caso Caso Chao Chao No ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Baje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Baje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Lecce, he hago elibo. Unido por tu fuego. Coinc cero que está muerto.